Hoy Tiempo de Combate se toma este segmento de Deportes Cabral y Noticias para hablar con un invitado que viene de los Estados Unidos. Es el peleador de UFC, Zach Makovsky, quien pelea en UFC en el peso mosca. Zach, gracias por venir a Cabral y Noticias y gracias por este intervío. Gracias por haberme. Bueno, Irving Rey nos va a hacer la traducción con Zach. Y lo primero que le queremos preguntar a Zach Makovsky es qué está haciendo en Colombia y cuál es el fin de su visita al país. ¿Qué te gustaría saber aquí en Colombia? Bueno, Fear the Fighter y Ghost MMA fueron graciosos para financiar mi viaje aquí. Y, you know, I'm just going to be doing some training with Freddy Serrano and everybody at Octagon MMA. We're going to be doing some seminars at Octagon and then at MMA Colombia in Medellín. Ok, la marca Fear the Fighter y la tienda Ghost MMA pagó el viaje para Zach Makovsky para venir acá. Él va a estar haciendo unos seminarios, va a estar entrenando en Octagon MMA y también vamos a ir a Medellín, a MMA Colombia. Él va a entrenar y hacer unos seminarios allá también. Bueno, Zach este año comenzó a pelear en la UFC. Tiene dos peleas hasta ahora y las dos peleas son ganadas contra Scott Horgensen y Josh Zampu. ¿Cómo ha sido esta experiencia de pelear en la UFC, la marca más importante de artes marciales mixtas? Y sobre todo, ganar sus dos primeras peleas. Mientras vemos las imágenes. ¿Cómo fue tu experiencia en la UFC? ¿Cómo fueron tus últimos dos peleas y cómo se ve usted en la UFC? La UFC ha sido genial hasta ahora. Es, creo, el objetivo de alguien que competes en mixtas marciales es poder llegar a la UFC y combate ahí. Mi resultados han sido bien hasta ahora, así que estoy feliz por eso. Y espero seguir adelante, ¿sabes? Mi objetivo es obtener un golpe de título y ganar la bauta. Así que solo quiero seguir adelante y llegar ahí. Todo ha salido muy bien. Ganó sus dos primeras peleas en la UFC. Está muy contento. Es una meta muy buena llegar a ese nivel. Y él quiere subir y por fin llegar a un título para pelear para el título de la UFC. Vamos a hablar ahora del título más importante de la carrera de Zach. Que son las otras imágenes que vamos a ver a continuación. Fue en Bellator. El 22 de noviembre frente. No, fue Bellator 21 contra Ed West. Peleó. Aquí vemos las imágenes de la pelea. Aquí consiguió el título de Bellator. Y la pregunta es, ¿cómo fue este combate? Y sobre todo, que nos cuente cómo fue conquistar su título más importante hasta ahora en su carrera como artista marcial. Ok, estamos viendo a ti en Bellator, ganar el título aquí. ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue esa lucha? Bueno, fue una lucha muy buena lucha. Bellator fue mi primera experiencia fighting en un escenario nacional para una televisión. Así que fue una gran oportunidad. Y yo me he hecho muy bien para ganar el título y ganar el título en esta lucha. Y, you know, that was really just kind of like validation that, you know, I always believe my skills put me amongst the best in the world. And winning the Bellator tournament was like the first step in validating my opinion in that. So, it was a great honor. I was very happy to be the first Bellator champion, Bantamweight champion. Esta fue una experiencia muy buena para él. Esta fue la primera vez que él estaba como compitiendo en nivel nacional en televisión. Y fue una experiencia muy buena para él. Un lugar donde empezó. Y él estaba muy contento de ser el primer campeón de esa división de peso. Zack tiene una estatura no muy alta. Él es un hombre bajito. Pero esto no le ha impedido ganar títulos y sobre todo vencer a rivales mucho más potentes que él en contextura física. How is your size effective you in as far as fighting with other opponents that could be bigger than you? My size? Well, I mean, when I fought in Bellator, I fought in a different weight class. I fought a Bantamweight, which is 135 pounds. Since I was released from them, I've dropped to flyweight, 125 pounds. And I feel like that's really much more suitable for my size. That's, you know, the sport's evolving. Everyone's getting better at cutting weight, you know. So, if you don't keep up with the times, you're going to be left behind. So, 125 I feel very good at. I feel strong. And, you know, like that's really where I belong for my size. What do you think about the Colombian fight? What do you think about the Colombian fighters and what do you think about Freddy Serrano, which is actually going to be going to the United States with an RFA contract? I mean, I just really had my first experience training with the guys at Octagon right before this. Everybody was pretty talented. I was impressed. I've trained with Freddy before when he came to the United States in Philadelphia. And, you know, he's obviously an incredibly talented wrestler. And, you know, he's becoming a well-rounded fighter. So, I look for him to do big things in RFA or wherever he ends up fighting. Bueno, él acaba ahorita mismo entrenar con Freddy Serrano y el equipo de Octagon MMA. Y el nivel de Freddy es muy bueno. Él es un buen luchador. Él tuvo el chance de entrenar en Philadelphia cuando fue a los Estados Unidos. Y el nivel de él es muy bueno. Y lo único que puede pasar en ese momento es seguir adelante. Y yo creo, me parece que le va a ir muy bien. Freddy Serrano, para los que no saben, fue un atleta olímpico que nos representó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en la lucha. Él es el primer, digamos, deportista importante colombiano que practicó otro estilo de deporte de combate que se vuelve artista marcial y ahora va a pelear en los Estados Unidos este año. Una pregunta más. Él ya ha ganado sus dos primeras peleas en UFC. Está invicto. Pero, ¿con cuántas peleas le alcanza para pelear por el título del peso mosca? Ok, ahora tú eres 2-0 en la lucha en la lucha. ¿Cuántas peleas más peleas te crees de ganar para pelear por el título? Es difícil decir. Yo creo que hay mucha talento en la división de flyweight, pero creo que es también muy open. No uno ha realmente distinguido a los demás sobre todo el otro. Así que, ¿sabes? Puede tomar uno más, quizás dos, tres más. ¿Quién sabe? Depende de quién lucho y cuánto impresionante estoy en mi lucha. Así que es muy difícil decirlo. Pero ese es mi objetivo y eso es lo que voy a seguir. En este momento, él no sabe. Puede ser una pelea, dos, tres, cuatro. Ahorita mismo, en esa división, no hay mucha gente que está sobresaliendo. Entonces, eso solamente va a depender con quién le toca pelear la próxima pelea, que en este momento no sabe. Pero él sí va a ir para el título y él espera que todos los vean en la televisión. Irving, por último, y para Zach, la última pregunta. Invite a la gente en la ciudad de Bogotá y de Medellín para que estén acompañándolo en su seminario de artes marciales mixtas. Sí, quiero que todos los invitamos a venir a los seminarios. Sí, por favor ven a los seminarios en Octagon en Bogotá y en Colombia en Medellín. Por favor vengan, será un buen momento. We'll learn something and have fun. Ok, entonces, sí, los invito a este sábado acá en Bogotá en Octagon MMA 3 PM. Vamos a tener el seminario con Zach McCoskey de MMA. A las 12 PM vamos a tener la firma de autógrafos también. Y el viernes también en Medellín vamos a tener el seminario a las 6 PM en MMA Colombia. Muy bien, este fue Zach McCoskey en Tiempo de Combate de Cable Noticias.